Y ahí la va mi compa Josué No se equivoquen, no se enreden, esto es puro enemigo récord, vieja escuela señores De chico siempre un problema, ay como le daba a mi madre batalla Me la pasaba en la calle, haciendo desmadre con mis camaradas Moviendo onzas de mota, también de pelota para trabajar No me importaban los riesgos, yo solo pensaba sacar pa' tragar Mi madre siempre chambiando, buscando la forma pa' poder triunfar Mi padre no está en la foto, porque como otros no pudo aguantar Años después de mi infancia yo tiraba barrio y me enseñé a pelear Enseñanzas que he tenido fueron golpes fuertes que pude aguantar Prefiero morir de pie que estar de rodillas y andar de rogar No hay hora que no se llegue muy claro, lo afirma un dicho por ahí Mi tiempo ya ha llegado, hay que aprovecharlo pa' poder triunfar Saludos pa' mi compa Blanco y arriba Guerrero y toda esa gente de Tijuana Y échale mi compa René González y los amigables del norte Hoy cuento con una empresa que es muy respetada pa' poder chambear Muy claro salen las cuentas que dejan ganancias pa' poder gastar Soy una pieza importante que sabe lo que hace y sin preguntar Los hechos que voy dejando hablan por sí mismos, no se diga más El camino es muy angosto pero con el tiempo lo pude ananchar Con todos a los derechos y son hombres hechos les doy mi amistad Las faltará de respeto junto a las traiciones no se tolerar Hay que usar bien la cabeza, alinear bien las letras pa' poder hablar Enseñanzas que he tenido fueron golpes fuertes que pude aguantar Prefiero morir de pie que estar de rodillas y andar de rogar No hay hora que no se llegue muy claro lo dice un dicho por ahí Mi tiempo ya ha llegado y hay que aprovecharlo pa' poder triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!